Estimados estudiantes, cordial saludo a quien les habla, Erika Moncaliano, docente del Espacio Académico de Genética del Programa de Sodotecnia. En este vídeo vamos a ver la herencia poligénica. Esta ocurre cuando una característica está regida por dos o más conjuntos de alelos. El individuo tiene una copia de todos los pares alélicos que posiblemente estén ubicados en muchos pares diferentes de cromosomas. El resultado es una variación continua de fenotipos, lo que produce una distribución que asemeja la forma de campano. La herencia poligénica es un acercamiento mayor a entender los sucesos y los eventos genéticos que ocurren en la población animal. Si nosotros nos damos cuenta, y ya lo hemos visto a lo largo de los temas que hemos tratado, la genética nunca puede ser uno más uno, dos. Nunca vamos a ver algo en la naturaleza tan sencillo, tan específico como que todo sea de un solo color o dos colores. Si vemos en esta imagen, tenemos unas conchas de caracol que expresan fenotípicamente diferentes tonos, diferentes formas y esto pues simplemente está asociado a los genes. También lo vemos en el caso de las capas de pelo de los caballos, que son bastante variadas y diferentes. Y así pudiéramos ver en muchas otras otras especies. Entonces la herencia poligénica trata de darnos a entender cómo se pueden dar estos diferentes sucesos en la especie animal. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a tener el ejemplo del color de ojos. El color de ojos está asociado a dos alelos. Vemos que los ojos negros están asociados a alelos A y B dominantes, donde todos ellos son homocigotos. Los ojos cafés están asociados a alelos donde tres de ellos van a ser dominantes y solamente uno de ellos va a ser recesivo. No importa cuál de ellos sea el recesivo, lo importante es que desde que haya un alelo recesivo, el color de ojos a expresarse va a ser el color café. Los ojos miel, por el contrario, tienen dos alelos recesivos y dos dominantes. Al igual que el anterior, no importa dónde estos se ubiquen, desde que estén presentes esta característica de dos dominantes y dos recesivos, me va a expresar el color miel. Tenemos también los ojos verdes, en los cuales vamos a tener tres alelos recesivos y solamente uno dominante. Y por último tenemos los ojos azules, donde tenemos unas características homocigotas recesivas para los cuatro alelos del cruce. Entonces, vamos a realizar un cruce de una persona con ojos color miel con otra con ojos color verde. ¿Listo? Es importante que realicemos adecuadamente el cruzamiento de los alelos de cada individuo por separado para que podamos obtener un exitoso frecuencia fenotípica y frecuencias genotípicas. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a ver, vamos a colocar los alelos del macho siempre en las celdas verticales y los alelos de la hembra en las celdas horizontales. Pero, como son cuatro alelos, ¿cómo vamos a hacer el respectivo cruce? Primero, cogemos, vamos a ubicarnos en los ojos verdes. ¿Listo? Entonces, tenemos una mayúscula, una minúscula, una B minúscula y otra B minúscula. Lo que vamos a hacer es que vamos primero a poner la A mayúscula con la primera B, en este caso A mayúscula, B minúscula en la primera celda. Posteriormente vamos a hacer A mayúscula con la segunda B, es decir, A mayúscula con B minúscula y la ponemos en la celda. Luego pasamos al segundo alelo A, que en este caso es una minúscula. Cogemos esa A minúscula con la primera B, que en este caso es B minúscula y la ponemos en la tercera celda. Y A minúscula con B minúscula, que sería la segunda B, la ponemos en la cuarta celda. De igual manera, vamos a hacer ese mismo cruzamiento en ese mismo orden para colocar los alelos de la hembra. Una vez tenemos entonces nuestros alelos de hembra y de macho en las respectivas celdas, procedemos a hacer el cruce. Es importante y una recomendación que yo les doy es nunca empezar a mezclar. Siempre primero colocamos las A y luego las B para no empezar a mezclar. ¿Por qué? Si mezclamos el ejercicio no va a quedar mal, pero se puede presentar para confusión de ustedes mismos al momento de sacar el resultado en las frecuencias. Entonces siempre mi recomendación es mantener las letras por separadas y siempre primero colocar la mayúscula y luego la minúscula porque esto visualmente nos va a ayudar a entender mejor los diferentes genotipos que vamos a encontrar allí. Recordemos que de un excelente resultado de una frecuencia genotípica vamos a tener un resultado adecuado de la frecuencia fenotípica. En este caso, entonces vamos a ver que la frecuencia fenotípica para este cruzamiento nos da de la siguiente manera. Tenemos 4 sobre 16 de A homocigota dominante y B heterocigoto. Tenemos 4 sobre 16 de A homocigoto recesivo por B heterocigoto y tenemos 8 sobre 16 de A heterocigota y B heterocigoto. Recordemos que la asociación del color de los ojos se da por la combinación de estos dos alelos. Entonces acá tenemos el mismo ejercicio anterior. Esta es la frecuencia fenotípica que nos dio. Ahora de ahí vamos entonces a realizar la frecuencia fenotípica. ¿Cómo determinamos esta? De lo mismo que tenemos en la frecuencia genotípica vamos a empezar a analizar en la tabla qué corresponde a qué color, ¿cierto? Fenotípicamente esos genes que me pueden llegar a expresar. Entonces identificamos que cada uno de ellos para este caso pues me da un resultado diferente de expresión. Pero hay otros ejercicios en los que a pesar que mi frecuencia genotípica sea, digamoslo así, diferente, esta fenotípicamente me puede llegar a expresar lo mismo. Entonces por eso siempre es importante hacer cada paso para no generar confusiones. Recordemos que en los ejercicios de genética y la genética en general siempre varía y nunca va a ser la misma, ni siquiera entre la misma especie. Entonces en este resultado de este ejercicio tenemos que la frecuencia fenotípica nos da que el 20% de esa población tiene una probabilidad de expresar ojos cafés, el 25% tiene una probabilidad de expresar unos ojos verdes y el 50% tiene una probabilidad de expresar ojos color miel. ¿De dónde salen estos porcentajes? Simplemente ustedes analizan y si 16 es el 100%, hacemos una regla de 3. Si 16 es el 100%, el 4 o el 8, ¿cuánto porcentaje es? Y de esta manera presentamos nuestra frecuencia fenotípica a manera de porcentaje. Acá tenemos otro ejemplo y es el color de la semilla del trigo. Tenemos que esta semilla va desde un rojo muy intenso hasta incluso puede llegar a ser de tipo blanco. ¿De qué depende? Depende de los dos alelos asociados a este color, que para este caso son los alelos R y los alelos C. Vemos ahí en la imagen que la semilla que tiene un rojo intenso se caracteriza porque todos sus alelos son dominantes. Entonces tenemos una característica de un homocigoto dominante tanto en R como en C. Y vamos variando. Un rojo un poco medio, entonces tiene tres alelos dominantes, uno recesivo. Un rojo intermedio tiene dos alelos dominantes, dos alelos recesivos, es decir, es el heterocigoto en sus dos alelos. Y tenemos un rojo un poco más claro, que tiene tres alelos recesivos, uno dominante y una semilla de color blanco, que se caracteriza por tener sus alelos todos recesivos. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. R mayúscula, R minúscula, C mayúscula, C minúscula. Esta correspondería a una semilla de color de rojo intermedio por R mayúscula, R mayúscula, C mayúscula, C minúscula, que corresponde a una semilla de color rojo medio. ¿Listo? Nuevamente tener en cuenta, y es importante, realizar los respectivos organizaciones en el cuadro de Pugnet de manera adecuada, no revolver. Si estamos hablando primero de la letra R, siempre mantener ese orden, primero la letra R, luego la letra C. Una vez organizo letra R y C, coloco primero la mayúscula y luego la minúscula. Es importante realizarlo de esa manera. Entonces, identificamos las diferentes frecuencias genotípicas, es decir, cuánto nos dan, cuáles son las probabilidades de esos alelos de organizarse, qué gametos yo podría obtener en esa frecuencia genotípica. Vemos que tenemos una, en este ejercicio nos da una frecuencia genotípica bastante variada. Tenemos casi 2 sobre 16 de 3 diferentes organizaciones de gametos y tenemos 4 sobre 16 de 2 organizaciones de gametos. Con el mismo resultado del ejercicio anterior, vamos a proceder a realizar la frecuencia fenotípica. Podemos ver que este homocigoto dominante en todos los alelos solo aparece una vez, que tiene solamente un alelo recesivo, me aparece dos veces, ¿cierto? Me aparece una vez en forma de R mayúscula, R mayúscula, C mayúscula, C minúscula, pero me vuelve a aparecer en forma de R mayúscula, R minúscula y las dos C mayúsculas mayúsculas o las dos C dominantes, ¿listo? Vemos también que tengo una frecuencia genotípica que es R, R, C, C, o sea, heterocigoto en ambos alelos, ¿cierto? Pero esta es igual, o sea, es decir, tiene dos alelos recesivos al igual que esta, que es homocigoto dominante en R, pero es homocigoto recesivo en C. Y por último tengo esta, que tiene tres alelos recesivos y una dominante. Es decir, que cuando yo comparo esto que estoy encontrando genotípicamente con las características fenotípicas que tiene la semilla de trigo para ser blanca, roja intermedio, rojo intenso, entonces voy a poderlo determinar. Y es que si se dan cuenta solamente el 12.5% que equivale al 2 sobre 16 que vimos de las, donde todos los alelos eran dominantes, me va a corresponder a semilla de color rojo oscuro. El 37.5% tiene una probabilidad de tener una semilla de color rojo medio. Este de donde salió? De los alelos que encontramos en las, resaltados en las casillas de color verde, donde hay tres alelos dominantes y solamente un alelo recesivo. Y tenemos 37.5% también de probabilidad de que estas semillas se expresen en color rojo intermedio. Este de donde sale? De las dos, de los dos gametos que nos expresa la frecuencia genotípica, donde tiene dos alelos dominantes y dos recesivos. 4 sobre 16 para un lado y dos sobre 16 para otro. Están demarcados en el cuadro de color amarillo. Por último, tenemos 12.5% de probabilidad que la semilla sea de color rojo claro, que es el único que encontrábamos genotípicamente con tres alelos recesivos y uno dominante, que nos indica dos sobre 16 resaltado en el color azul. Entonces esta es la manera adecuada como debemos hacer los cruces cuando hablamos de herencia poligénica. El éxito de los cruces está en realizar de manera correcta la distribución de los alelos en el cuadro de PUNET, organizar los alelos siempre en parejas iguales, como les decía, primero mayúscula, luego minúscula y no revolver letras. Tercero, verificar con calma las diferentes variables genotípicas, ya que estas nos ayudarán a hacer una asertiva frecuencia fenotípica. Si tenemos una correcta frecuencia genotípica podemos realizar un adecuado análisis de la frecuencia fenotípica. Y por último, y lo más importante siempre, es al final de cada ejercicio analizar el resultado para determinar la viabilidad de los cruzamientos planteados. ¿Listo? Siempre desde el punto de vista de producción o de conservación animal, dependiendo del objetivo de nuestro cruce. Muchas gracias y hasta el próximo video.